Perfecto, estamos en línea cuando quieran. Bueno, estamos entonces en la mesa encuadres y desobediencias. Si les parece, ya que somos varias conectadas, podemos ir arrancando, así no demoramos el cierre. Bueno, empezaríamos entonces, si les parece bien, con el trabajo de Mario Castells, de la Universidad Nacional de Rosario, con el título No mintáis, el Paraguay doliente, las crónicas de Rafael Barrett. Te escuchamos entonces, Mario. Bueno, se escucha bien, ¿no? Se me escucha bien. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar de Barrett, que es un personaje creo que ya largamente conocido. No es algo que sea nuevo, este reconocimiento a la obra, podemos decir, no solamente literario, periodística de Barrett, sino que ya es una especie de formulación política clara de lo que es el pensamiento ácrata en el Río de la Plata. Una pequeña, una mini biografía para introducirnos ya en la figura y en el problema que tomé en esta situación. No hace mucho, ahora, cinco o seis años atrás, con mi hermano, que es historiador, escribimos un libro sobre la biografía de Barrett que se llama El Paraguay, el pensamiento libertario en el Paraguay de la era liberal. y no hace mucho, hace dos o tres años, unos chicos estudiantes de periodismo en la Universidad de La Plata hicieron una película sobre la vida de Rafael Barrett muy importante. El primer documental que se hace sobre la obra y la vida de Barrett, que se llama Rafael Barrett, La exigencia de lo real. El film fue realizado por Juan Ferro, Facundo Juárez y Facundo Rolandi. Y, como les decía, el interés por la obra de Barrett parte de, muy tempranamente, fundamentalmente en los grupos de la izquierda, fundamentalmente en los grupos que se reivindican anarquistas, pero luego trascendió esos mismos grupos y ya fue un pensador que contiene un interés para toda la América Latina desde que, hacia fines de la década del 70, Ángel Rama publicara el volumen del dolor paraguayo en la edición de Vitorial Ayacucho, con un prólogo de Augusto Roabastos y la curaduría de Miguel Ángel Fernández, que es otro de los grandes investigadores en la obra de Barrett. Algunos otros solamente para señalar, Francisco Corral, un investigador español, también muy importante, escribió Barrett y la generación del 98. Y Vladimiro Muñoz, un gran investigador de la obra barrettiana, junto con Capelletti, que eran argentinos, serían los dos principales que abordaron la temática y la obra de Barrett. Por supuesto, tenemos la perspectiva de Osvaldo Bayer, que es más bien divulgativa, o el mismo artículo que después compiló David Viñas en su libro Anarquistas. Eso nada más para señalar, Barrett nació en Santander en 1876, falleció en 1910 en Arcachón, ahí cerca, pero en el estado francés, y su enfermedad, la enfermedad que lo llevó a la muerte, fue la tuberculosis, una enfermedad que en aquellos tiempos, para la época del centenario, era una enfermedad terminal, sin cura, etc. Lo que voy a tratar, o lo que más o menos quería vincular con el tema que nos convoca, fundamentalmente, que tiene que ver con la enfermedad, y la enfermedad tenida en cuenta justamente con los debates que se instauraron justamente en aquellos años, como la enfermedad individual y la enfermedad social, más teniendo en cuenta lo que fue el anarquismo y las políticas sanitarias del gobierno oligárquico, con la ley de residencia, todo lo que ya sabemos. La obra de Barrett no solamente tiene las particularidades de ser una obra panfletaria y profundamente estética, uno de los mejores escritores, de los más finos escritores de América Latina, más allá de que haya nacido en España, y que haya sido justamente de una familia oligárquica, por el lado de la madre sabemos que está afiliado a la casa de Alba, por el lado del padre a los capitales ingleses en la península ibérica, es el compromiso militante que contrae Barrett, que no viene de Europa, sino que se da justamente en el Paraguay, y es en el Paraguay justamente también donde irrumpe la vocación literaria final de Barrett. Por eso yo quería hablar un poco de ese momento, de las polémicas que tuvo con la intelectualidad paraguaya de aquella época, una intelectualidad muy ligada a dos perspectivas muy entrelazadas, aunque distintas y polémicas entre sí, muy en conjunto, muy significativas de lo que eran las clases dominantes de aquel momento, decimos, bueno, para aquellos tiempos el novencentismo paraguayo estaba conformado por lo que serían los epígonos de Sarmiento, reconocidos como los cretinistas, que era un postulado, un sintagma surgido del pensador Cecilio Humay, que para explicar el siglo XIX paraguayo y justamente la guerra de la Triple Alianza, había soltado ese apotema de que el pueblo paraguayo sufría un cretinismo secular, que era lo que había permitido la instauración de esos regímenes totalitarios y la masacre que los llevó casi al exterminio final. Entonces, por un lado tenemos ese liberalismo positivista, de cortes positivistas, y por el otro lado, la otra pata de la oligarquía paraguaya, representada fundamentalmente por los pensadores revisionistas, que al calor del pensador más importante, o de los dos pensadores más importantes del Partido Colorado, uno es Manuel Domínguez, que vamos a ver con quién Barre tiene las principales polémicas en 1910, que escribe un libro esencialista y realmente nefasto, que se llama El alma de la raza, y por otro lado, una especie de continuador y co-equiper de Manuel Domínguez, que era mayor, que fue Emilio E. Oliari, Juan Emilio E. Oliari, que fue el fundador del culto a los héroes, del culto del Mariscal López, etc. Bueno, en este contexto, quería señalar la cuestión de Barrett y su enfermedad, las polémicas, el compromiso con el anarquismo, la creación de la FORP, la Federación Obrera Regional Paraguay. Y bueno, partimos de 1906, 1906 es el año bisagra de la vida de Barrett, Barrett, en 1906 nace el periodista a tiempo completo, digo esto porque Barrett cuando viene, viene con una educación increíble para lo que era la cultura paraguaya, y cualquiera otra de América del Sur, estamos hablando de un matemático, de un agrimensor, de un músico, de un intelectual que hablaba no menos de siete idiomas, un miembro, digamos, de la oligarquía madrileña de aquellos años. Viene a la Argentina en 1903, testimonio de eso es el famoso artículo Buenos Aires, donde cuenta el hambre en aquellos tiempos, y entonces en 1906 nace el periodista, abandona todo tipo de vinculación con los sectores de la oligarquía, que también lo habían recibido en 1904, después de la caída del régimen colorado y la instauración del gobierno liberal. Y este año, 1906, es un dato llamativo, porque el 20 de abril contrae matrimonio con Panchita López Maíz, que es la sobrina de Fidel Maíz, que fue el ex obispo y fiscal de sangre del Mariscal López, era el juez que llevaba adelante los fusilamientos, los interrogatorios por traición a la patria, etc. Poco después de este casamiento, bueno, se anuncia el embarazo de Panchita, y para ese mismo tiempo, acusa los primeros síntomas de tuberculosis. Tenemos una forma no habitual, matrimonio, inminente paternidad, y amenaza de una enfermedad terminal. Barrett abandona la seguridad de un trabajo estable, y el trabajo era como secretario administrativo del Ferrocarril Nacional Paraguay, que estaba bajo propiedad de capitales ingleses, y Barrett, por supuesto, por Joe Sanguinif era inglés, y renuncia a esto, decía Barrett, y opta por la inseguridad económica propia de un simple escritor periodista. Esto le cuenta a su amigo Peyrot en sus cartas íntimas, que es uno de los libros más interesantes para entender la vida personal del pensador Akrata. Este rediseño radical en su vida va a llevar a una actividad febril que reparte entre el cuidado de su familia, el cuidado de sí mismo, la escritura sistemática, y el compromiso social del autor con las organizaciones de trabajadores, como les conté. Entonces, luego, desde 1907 a 1910, corresponden a la lucha que Barrett aprendió en vano contra los estragos de la tuberculosis, o sea, son los años fundamentales de su pelea contra la tuberculosis, pero también son su época más productiva en lo literario y en lo político. Esta producción desbordante se va a manifestar en colaboración en libros periódicos de Paraguay y revistas del Río de la Plata, carta para los amigos y familiares, y en la compilación que hace de sus artículos, que van a conformar los dos únicos volúmenes que él llegó a organizar, uno que efectivamente llegó a haber editado, que son las Moralidades Actuales, en 1910, y El Dolor Paraguayo, que ya les mencioné, que sale ya en 1911 por la editorial Bertani, en Montevideo, ¿no? Pero una etapa también fundamental para él es la creación, junto con Guillermo Bertotto, un anarquista rosarino argentino, del semanario germinal. Entonces, la correspondencia más íntima, la que dirige a su mujer durante los momentos de separación obligada y a sus amigos, pone en descubierto un barret absolutamente humano, acorralado por la enfermedad y con un deseo total de seguir viviendo, y muestra los avatares de su enfermedad. Las primeras referencias explícitas a la salud comienzan a aparecer de mediados de 1908, y después de haber asistido justamente en la capital paraguaya a los heridos de la rebelión del 4 de julio, que en Paraguay decimos 4 de Jara, porque Aldino Jara es el que llevó adelante ese golpe de estado, esa sonada. Y bueno, se embarca por una serie de vicisitudes. Barrett había desafiado a Jara apenas llegó a Paraguay a duelo, así que tenían una enemistad de larga data personal, y acá se torna mucho más problemática porque se transformó en una confrontación con el hombre más poderoso del país en ese momento. Entonces se embarca como exiliado huyendo por todos los medios digamos al terror desatado por Jara y a la persecución de las yerbateras porque él había denunciado en su artículo lo que son los yerbales, lo que era el régimen de esclavitud de los mensúes en los yerbales. Entonces asistido por el cónsul inglés, por Mr. Gosling, parte hacia el norte, sale corriendo, sale hacia Puerto Murtiño y Corumbá que son poblados de la zona del Alto Paraguay en el estado brasileño de Mato Grosso y allí también por el cónsul inglés logra escapar a un atentado que le quería hacer la industrial paraguaya para bajar a Montevideo. Bueno, en Montevideo los altibajos, la alternancia entre el optimismo y el pesimismo van a ser una constante y hacia fines de 1908 entra en una crisis lo que deriva en una internación en el hospital Fernín Ferreira en Montevideo que termina con su salida al internado el 26 de febrero de 1909. Entonces hacia fines de febrero vuelve a Paraguay vuelve a Paraguay y y bueno y presencia lleva de la presencia fundamentalmente uno de los levantamientos una de las asonadas del régimen colorado contra el partido liberal es el levantamiento de Laureles él está refugiado en una de las estancias de su concuñado la estancia de Alejandro Audivert y escribe la mayoría de los artículos que después van a ser compilados en el dolor paraguayo donde entra choca con esta idea esencialista de recuperar a los héroes y de recuperar el honor nacional que tenían los revisionistas colorados y escribe una serie de artículos que publica en la revista El Nacional una revista de carácter independiente y en ese transcurso es que se produce lo principal de la polémica con Manuel Domínguez que habíamos mencionado es el creador de este libro fundamental para este sector que se llama El alma de la raza lo principal de la polémica se dio como 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 veremos en 1910 a raíz de la publicación de un artículo titulado Lo que he visto lo que he visto en donde denuncia la miserable situación de la sociedad campesina paraguaya una raza que se encontraba enferma producto de la brutal explotación de la que era objeto dice Barrett voy a leer un fragmentito de ese artículo dice cito en un año de campaña paraguaya he visto muchas cosas tristes he visto los viejos caminos que abrió la tiranía devorados por la vegetación desleídos por la inundación borrados por el abandono cada paraguayo libre dentro de una hoja de papel constitucional es hoy un miserable prisionero de un palmo de tierra he visto que no se trabaja que no se puede trabajar porque los cuerpos están enfermos porque las almas están muertas he visto que los peones robustos no pasan dos semanas sin algún día de diarrea o fiebre o sea hay una demostración de el cuerpo es social como un cuerpo enfermo productor de la explotación en capital y al final termina con el Paraguay es un vasto hospital de alucinados y de melancólicos no son oradores ni capitalistas ni sargentos lo que nos hace falta sino médicos médicos amorosos cuyas manos a un tiempo curen y acarician la respuesta la respuesta que obtiene de Manuel Domínguez bajo quien bajo el seudónimo de Juvenal en el mismo periódico escribe el artículo lo que Barret no ha visto tiene como sostén que creyendo pintar al Paraguay Barret solo acierta a pintarse a sí mismo dice lo acusa de ver al país con sus ojos de enfermo sin entender las peculiaridades de la vida humilde y campesina la argumentación de Domínguez se sostiene en el mismo tono de la polémica que había planteado Oliari con Baez en 1902 planteaba que Barret veía condicionado por su enfermedad pobreza y miseria en donde lo que había era en realidad sencillez y por ende su visión era falsa lo que usó además de utilizar frases de efecto y que nada tenían que ver con la situación del Paraguay abusando de colores fuertes en que el vulgo ve estelas de genio sin recabar en que de esa manera estaba deshonrando a la patria y cosas así la polémica llevaría dos artículos más No mintáis que es una extraordinaria pieza de registro polémico por parte de Barret y la respuesta distinguir de Domínguez que es de marzo de 1910 El trasfondo que encuentra obviamente en esta polémica es el contraste entre la realidad anunciada por Barret y la idealización romántica a la que tendían las obras de Manuel Domínguez y Juan Eoliari pero bajo esta idealización se encontraba además una defensa indiscutible del estatus cubo oligárquico y latifundista La respuesta de Domínguez también se inscribe en el plano de una sólida barrera de clase No es inocente su posición pues en una conferencia en 1903 donde hablaba de la superioridad de la raza paraguaya comentaba que el peón cito de ahora medio anémico o anémico entero algunas veces alcoholizado cuando no le falta el locro es de una increíble resistencia Fin de cita Planteaba además que no era casualidad que las empresas latifundistas preferían la mano de obra paraguaya más resistente a las de sus vecinos Cita ¿Dónde recluta peones la compañía mate laranjeira? En el Paraguay Aquello revienta a cualquiera que no sea paraguayo solo el paraguayo puede con el pesado trabajo de los yerbales y el obrazo Domínguez se aneja de esta manera del cretinismo secular que postulaba Cecilio Báez el epígono de Sarmiento que les menté que postulaba la indolencia natural del paraguayo pero en lugar de denunciar la explotación descarnada de los peones esclavizados en los yerbales como lo denunció Barret en lo que son los yerbales él alababa su resistencia física con lo cual tras esa imagen de la raza paraguaya no solo se justificaba una historia heroica sino también una situación social de exclusión sobre la defensa del estatus quo y la idealización del pueblo por parte de Domínguez pasaría la respuesta de Barret no mintáis no mintáis voy a leer un poquito no mintáis para que tengan un claro más o menos el tono y ya voy a ir cerrando no mintáis hermanos si vivís en la ciudad donde hombres con zapatos de charol y cuellos planchados manejan el dinero de las aduanas no digáis que los que andan descalzos y medio desnudos son felices porque no lo son si habitáis en casas de ladrillo y de piedra con billos en las ventanas y puestos y puertas que ajustan no digáis que están contentos los pobres en sus condrijos de barro porque no lo están si os conducen de una parte a otra en ferrocarril o en tramway no digáis que los rastros de bestias en que el campesino hunde sus pies fatigados son satisfactorios porque no lo son si coméis plan blando carne bien guisada y bebéis vino perfumado no entonéis himno de alabanza al inmundo locro de los ranchos porque mentís no mintáis querados doctores hermanos míos hablad de vuestros honorarios de vuestros expedientes de vuestros informes de sudos de proyectitos académicos que os dedicáis llamándoos industrias insignes y salvadores de la patria hablad de vuestros pleitos hablad de política no habléis del pueblo no pero si queréis ver a ese pueblo cara a cara si queréis tocar y oler esa carne que sude y que sufre no tenéis necesidad no de que yo os lleve a la soledad de bella vivir id a vuestra cocina oh doctores y allí encontraréis alguna sierva que os lava los platos y lame vuestras sobras preguntarle cómo se alimenta el pueblo soberano y cómo vive preguntarle por la salud de sus hijos y si sus hijos pueden contestar preguntarle quién fue su padre es increíble es increíble que todavía en 1925 Oliari el mentor del nacionalismo colorado y del revisionismo histórico paraguayo que también alimentó un poco el argentino afirmaba que de barrio sólo quedaban las exageraciones sombrías de su pesimismo los cuadros tristes de lo que él llamaba el dolor paraguayo y que no eran sino los desahogos de su melancolía no le quedaba mucho más tiempo y sin embargo a Barret su único afán era de entrega escribir trabajar publicar en ese terreno traslada Barret su existencia a medida que su cuerpo se consume sabe que pronto se va a despedir del mundo de los vivos pero confía en que su hijo va a continuar ahí y a tomar su posta también en su escritura es una forma terapéutica de congelar el mundo en una intensidad presente y postergar el anunciado fin el resultado de la escritura la obra conjetura en última instancia habrá de sobrevivir como testimonio de su paso por la tierra por eso en junio de 1909 en carta a su mujer define su estrategia quiero dejar la mayor cantidad de obra posible le dice también en bajo el terror señala ese mandato al colectivo Paraguay mío donde ha nacido mi hijo donde nacieron mis sueños fraternales de nuevas ideas de libertad de arte y de ciencia que yo creía posible y que creo aún si en este pequeño jardín desolado no mueras no sucumbas hacen tus entrañas de un golpe por una hora por un minuto la justicia plena radiante y resucitarás como Lázaro gracias bueno muchas gracias Mario por tu trabajo siguiendo el orden del programa sigue el mío el que le di el título la comuna de la carne saberes de lo viviente soy becaría con ICET con lugar de trabajo en el instituto de Amado Alonso de la facultad de filosofía y letras de la UAM empiezo entonces uno de los capítulos del libro a nuestros amigos del comité invisible colectivo anónimo de investigación y activismo está dedicado a la idea fuerza de la comuna en las ocupaciones de Wall Street o de la plaza Tahrir en Egipto en los acampes de Puerta del Sol en Madrid o en los cacerolazos y las asambleas que se multiplicaron en los parques los bares y las calles de Buenos Aires tras el estallido de 2001 se pone de manifiesto para el comité que la comuna no solamente no está muerta sino que vuelve ella brota con una fuerza imprevisible como ruptura concreta situada con el orden global del mundo que se afirma en un territorio desbordado de prácticas y lenguajes insurgentes para abrir un tiempo otro que interrumpe la monótona lucha de cada uno por su supervivencia por su lado la investigadora Christine Ross en su libro Lujo Comunal explora algunos aspectos clave del imaginario político de la comuna de París insurrección que entre marzo y mayo de 1871 transformó la trama entera de la vida social de acuerdo a los principios de cooperación y asociación me interesa destacar solo una de las hipótesis más sugerentes de este estudio contra el reparto que reservaba a un puñado de ricos el acceso a bienes de lujo y condenaba a todos los demás al consumo de mercancías baratas y de mala calidad la reivindicación de un lujo comunal sostenida por el levantamiento parisino aspiraba según Ross a la igualdad en la abundancia y promovía una estetización de la vida cotidiana apoyada en una política de redistribución de la riqueza social a 150 años de ese suceso extraordinario que fue la comuna de París que podemos seguir diciendo hoy sobre este modo singular de organización de la vida colectiva que otras experiencias de lucha desde entonces han revitalizado los saberes de la comuna y que clase de relatos e imágenes fueron ellas capaces de producir desde América Latina una novela cuyo título refiere una protesta masiva de principios del siglo XX rehabilita los lenguajes prácticas y modos de asociación comunales para componer a partir de ellos la narración de un cuerpo múltiple e insumiso que carga con una memoria y un preciso diagnóstico de los amentimientos que padece al tiempo que renueva sin cesar sus estrategias de resistencia se trata de Impuesto a la carne obra de la escritora chilena de Amel Altitz publicada en 2010 año del bicentenario del inicio del proceso de independencia en Chile el conflicto al que hace ilusión el título es la huelga de la carne que tuvo lugar el 22 y 23 de octubre de 1905 en Santiago por la disposición de un gravamen a la importación de carne argentina que encarecía este producto al punto de huelga inaccesible para las clases populares a la movilización de entre 20.000 y 30.000 personas por las calles de Santiago el estado respondió con una feroz represión que dejó alrededor de 200 muertos ecos distorsionados de este episodio resuenan en la novela del TIT que entrelazando los vocabularios de la política con aquellos de la biología y desde una preocupación por la intrincada materialidad del lenguaje sitúa los saberes de la comuna en serie con la experiencia de la enfermedad y los desórdenes de los cuerpos una pregunta que insiste a lo largo de la narración es así la de cómo hacer del cuerpo una comuna cómo desanudarlo de la figura de un individuo y del régimen de la propiedad para involucrarlo en un proceso de subjetivación colectiva afectadas por una agonía civil crónica la narradora de impuesto a la carne y su madre viven desde hace incontables años en un hospital de fronteras difusas administrado por médicos que la someten a continuas intervenciones para extraerle sangre y órganos que luego son vendidos al mejor postor en su incansable voluntad de saber el dispositivo médico instituye alrededor de los cuerpos todo un laboratorio teatral para actuar sobre los umbrales que separan la vida de la muerte lo enfermo de lo sano lo normal de lo normal el médico dice la narradora se propuso exterminar a mi mamá o buscó no lo sé dejarla ni dormida ni despierta para iniciar un procedimiento francamente impactante sobre ella una y otra vez el biopoder que encarna la medicina opera trazando cesuras sobre el continuum de lo viviente cortes transversales en áreas estratégicas de nuestra piel con el fin de establecer fronteras siempre móviles entre vidas que merecen ser cuidadas y otras que están condenadas a la desprotección a su gestión como capital humano o al exterminio sin más lo que acontece a los cuerpos sus urgencias sus necesidades y sus padecimientos son capturados por la lógica de un saber homogeneizante que aspira a la precisión del cálculo y a la monotonía de lo previsible los discursos y prácticas médicas se apropian de los cuerpos para delimitarlos como objetos y tomar decisiones discrecionales respecto de su supervivencia el médico fundador del territorio del territorio entre paréntesis quiso que naciéramos de nuevo paréntesis él tenía el poder o la gracia de permitir la vida y decidir la muerte la fórmula la fórmula del poder soberano hacer morir dejar vivir se conjuga en este pasaje con la sugerencia de una contiguidad entre el cuerpo femenino y el espacio de la nación entre la autoridad médica y la violencia con que el conquistador se apropia del territorio incisiones cortes y suturas inscriben el poder en la superficie material de los cuerpos y los espacios bajo el signo de aquella pedagogía de la crueldad que según Rita Segato codifica la vida para subordinarla al mandato de masculinidad y a los imperativos del capital negras curiches así las llaman los médicos y bajo ese nombre también están ellas clasificadas en los archivos el lenguaje que emerge de la alianza entre la medicina el racismo el poder patriarcal y la lógica de mercado fija los cuerpos de las mujeres en una jerarquía inapelable tratadas como subpacientes o subespecies palabras también de la novela la narradora y su madre son el blanco privilegiado de un poder sobre la vida que aspira a defender la especie de toda potencial de generación pero que antes de abandonarlos a la muerte no vacila en capitalizar aquellos cuerpos que apenas considera reconocibles como humanos el hospital compromete los órganos de las mujeres enfermándolos mediante un programado proceso de ósmosis como si ellas no fuesen más que fábricas vivas de materia orgánica una producción de la medicina un simple y prescindible insumo o una basura médica lejos de la metáfora o la alegoría impuesto a la carne narra la enfermedad como campo material de intervención de diversos saberes y poderes sobre lo viviente a la vez que como terreno poroso de luchas y resistencias que se deslizan incesantemente entre lo natural y lo social entre lo biológico y lo político la novela no deja de destacar el funcionamiento errático que alcanza las partes del cuerpo las sensaciones y efectos confusos que lo recorren la cantidad innumerable de organismos todavía no catalogados que llevan en su sangre las enfermas con las fuerzas que en cada momento logran reunir las mujeres impugnan el saber médico se niegan a conocer cuál es el exacto daño en ese hueso o el diagnóstico que resulta de las radiografías que las realizan y son impulsadas en cambio por un deseo irrefrenable de huir de la patria hospital y de inventar nuevos modos de vida en permanente disputa con los dictámenes del estado y el capital ellas organizan una singular estrategia de resistencia apenas capaz de respirar por un problema que sufren sus pulmones la madre encuentra cobijo en el interior del pecho de su hija se instaló una comuna en mí dice la narradora aún si la convivencia de ambas dentro de un mismo cuerpo dista de ser armónica sobreviene una serie de interferencias biológicas y de sobresaltos en la tráquea el esófago la faringe en la comuna que instituyen ellas afirman una cuota intransable de autonomía y consiguen incrementar sensiblemente su poder de actuar hacemos crecer nuestros organismos y potenciamos nuestras escasas fuerzas tan pocas fuerzas que tenemos pero aún así las unimos y nos multiplicamos ante los médicos las mujeres reconocen entonces que la vida biológica está capturada en las tramas del poder al tiempo que confían en que es a partir de su politización que se vuelve posible fabricar otras narraciones saberes y modos de vida el cuerpo y sus materias sin impuesto a la carne figuran doblemente como memoria del sometimiento y como promesa de insumisión la escritura investiga para retomar una frase de la filósofa francesa Catherine Malabue aquella reserva de posibles inscripta en lo viviente de mismo a contrapelo de la historia oficial que consagra el cuerpo médico y sus hazañas patrióticas la novela pretende ser algo así como un archivo del desastre cargado del impetu anarquista que sacude el organismo de la madre y la hija la narración compone y enfrenta las voces de ambas mujeres para ilvanar apuntes de vida procedentes de un pasado que no emite sonidos audibles inmersa en aquel enloquecido y confuso tramado social la escritura no reconstruye un relato ordenado de lo sucedido sino que se pierde entre episodios imprecisos opacos y prolifera en repeticiones e inconsistencias impuesto a la carne se preocupa más bien por producir un lenguaje capaz de explorar los pliegues del orgánico y sus potencias todavía insospechadas la historia de los huesos que relatan las mujeres descubre que la memoria incrustada en la carne agita el cuerpo con la inminencia de un testimonio orgánico entraría a mi cuerpo como en un libro para transformarlo en memoria quiero preparar mi cuerpo para convertirlo en una crónica urgente y desesperada la palabra colectiva de las enfermas toma consistencia a lo largo de la novela como estrategia de supervivencia y como práctica de cuidado atenta a la vulnerabilidad de los cuerpos a su memoria acumulada y sus potencias desde la comuna que habitan las mujeres inventan una lengua barroca y anarquista que elabora un nuevo saber sobre lo viviente y sus posibilidades de resistencia lengua del desborde y la insumisión que puede leerse como una expresión de ese lujo comunal del que habla Ross en ese teatro del grito que es el hospital el lenguaje se carga de los afectos que atraviesan los cuerpos de aullidos y susurros gritos jadeos bruñidos toses quejidos espantosos de los desórdenes de los desórdenes del orgánico emerge una lengua animal que socavando la norma del humano y la función comunicativa del discurso sugiere nuevos modos de vida colectivos al despertar en una sala común que comparten con otras trece mujeres recién operadas la madre y la hija ensamblan sus voces con las de esas enfermas convertidas también en desechos en simulacros de personas aún convalescientes o moribundas el coro de mujeres conforma una antigua manada dice la novela o una primitiva horda humana mugiendo y lulando desde sus camas ellas organizan la jauría más solitaria y la más veraz la jauría del hambre y el abandono pese al sufrimiento causado por los descuidos de parte de los médicos las enfermas planean suspender la circulación insensata de la sangre y sus aullidos amenazan con hacer estallar los puntos con los que las cosietan sus voces irrumpen de las heridas que viven y ladran y braman del dolor y las fuerzas imprevistas de los cuerpos se trata de un agenciamiento de enunciación que politiza el malestar y lo vuelve instancia de subjetivación colectiva de expresión de un deseo de supervivencia y lucha por otros modos de lo común hay algo también aquí de aquella eficacia aglutinante de la palabra para nombrar y producir nosotras que Francisco Gelman Constantín encuentra en el poemario Tierra para Vivir Feminismo para Habitar compuesto desde la toma de Guernica en septiembre de 2020 otra escritura sin duda de la comuna este uso de la lengua por último delinea incluso un concepto alternativo de salud ajeno a la imposición de una norma y sensible en cambio a la escucha del cuerpo a sus ritmos intempestivos y sus mutaciones la escritura se revela contra la privatización neoliberal del cuidado de la vida para imaginar modos en que estas tareas puedan volverse verdaderamente colectivas y autogestivas nutriéndose de los saberes históricos acumulados por las mujeres el horizonte de una revuelta de la sílaba con estas palabras también en la novela con el que sueñan la narradora y su madre augura posibilidades de vida común desprendidas de los mandatos del Estado y el Capital ellas saben que una palabra desconsiderada espetada un médico puede inaugurar una especie de insurrección anarquista las mueve la fantasía de crear una mutual clandestina de la sangre que les permita escapar al control de los laboratorios y de las enfermeras y se preparan incluso para iniciar pronto la huelga de nuestros líquidos y el paro social de nuestras materias los desbordes de la carne que acoge la novela parecen anticipar la imagen confusa pero impetuosa de un caos anarquista instigado por la sangre de las enfermas extraída para su venta una sangre sin muros ni frontera alguna que reúna las fuerzas necesarias para pasar con todo régimen de propiedad y captura de los cuerpos bueno hasta ahí lo mío muchas gracias seguimos ya iba a cerrar el micrófono ya me olvidé de la coordinación seguimos con el trabajo de Daniel Escarcela de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET con el título Los vestidos y las pieles de Eva los diarios de Paco y Amandreu hola Ceci ¿cómo va? hola a todos gracias por la presentación voy a tomarme el tiempo empiezo a leer me gustaría antes espero que presentar una imagen bueno creo que ahí se ve voy a leer sobre un brevísimo análisis comentario sobre dos textos de Amandreu en el que habla sobre Evita Paco Amandreu Paco Vaquito fue por un buen tiempo el modisto de ella y escribió dos textos uno donde la cabeza contra el suelo que es el primer texto de él donde habla sobre todo es más bien una biografía del comodisto y el segundo Evita Fuera del Balcón donde habla sobre todo sobre Eva en esa en esa imagen él en el texto dice las manos de Eva de una belleza increíble en algo de blancos pájaros me gusta mucho esa me gusta mucho en esa imagen de cómo se puede ver tanto como en la en las manos en los pies en su en su posición en su en los espetos que parecen en sus plumas al final de su cabeza cómo emula o encarna un poco eso la figura la figura del pájaro abrir con otro epígrafe de Sara Ahmed de la política cultural de las emociones que dice así hay que recordar la presión de una impresión que nos permite asociar la experiencia de tener una emoción con el efecto mismo de una superficie sobre otra un efecto que deja su marca o rastro de modo que no solo tengo una impresión de los otros sino que también me dejan con una impresión me impresionan me impresionan y dejan una impresión en mí perdón no sé si ahí estoy me superó un poquito la ahí estoy compartiendo pantalla o no sí se ve Dani todo bien quiero salir del uso compartido hay un stop arriba al lado del verde pausa ahí está gracias voy con la lectura no más Eva Perón Evita es una líder espiritual y política del peronismo desarrolló su actividad política y social como primera dama durante la presidencia de Perón 1946 1952 a través de la fundación Eva Perón abro comillas es una de las figuras inmortales de la cultura argentina el hecho mismo de morir se resignifica en lugar de ser un pasaje de la vida a la muerte en lugar de ser un pasaje de la vida a la muerte se convierte en un pasaje de la vida a la inmortalidad es decir un pasaje a una forma de lo vital intensificada y definitiva cierro comillas ahí cito a Cortés Roca Este traspaso lo podemos ver en una frase que se le atribuye luego de su muerte yo volveré de la muerte y volveré y seré millones asimismo en la frase Evita vive escrita en las paredes de la ciudad en la década de los 70 que tenía como contexto a las agrupaciones militantes peronistas si Evita viviera sería montonera y su lucha contra la creciente violencia estatal que desembocara como momento histórico en la última dictadura argentina la figura de Eva ha sido apropiada como símbolo luego de su muerte dentro de la literatura argentina hay una tradición de lo que conocemos como literatura queer en escritores como Copi Perlonger y María Elena Walsh abro comillas la figura de Eva Perón ha sido asociada extensamente con la cultura lesbiga y queer en la Argentina durante el primer movimiento de liberación gay se afirmaba la consigna de que si Evita viviera se iría tortillera ahí cito a William Foster la reposición de la obra de Copi Eva Perón en el 2017 que muestra la primera Evita Trans la reedición de Evita fuera del balcón de Paco Jamandreu con la más reciente edición de Si Evita viviera antología de la poesía lejos peronista por la editorial puntos suspensivos son algunas de las muestras como Eva Perón o simplemente Evita sigue siendo una materialidad discursiva de composición literaria y artística sigue vigente sigue viva encarnando nuevas ideas y aspectos en este caso con el texto de Jamandreu el primero Evita el fuera del balcón son las memorias del modisto cuando Paco le conoció en algún evento social de importancia y luego llamó a Juan Domingo Perón para que el modisto le diseñe unos vestidos a Eva para levantarle el ánimo algunos días previos de su muerte el segundo texto no llega a ser una biografía sin más bien retazos biográficos abro comillas pinto totalmente fuera de toda política escenas de la vida de la mujer del siglo cierro comillas dice Jamandreu de los momentos que el autor considera más relevantes la infancia en el pueblo de Buenos Aires una ampliación de como Paco conoce Evita la relación con lo público a través de los vestidos por ejemplo en la gira de Eva por Europa la relación de la política y actriz con el pueblo con el mundo del espectáculo y finalmente su fallecimiento Paco al dibujar la Evita en sus croquis de vestidos y en la confección de estos como si ella en sus pedidos según cada situación hay una escritura y imaginación de Paco hacia Eva y cierta corporalidad compartida acá leo un fragmento del diario me esperaba al día siguiente un sábado a las 18 vivía a solo una cuadra de mi casa en Arenales y Billingwood ella misma abrió la puerta me pareció altísima y muy desteñida impresionó su piel desde el primer día blanca transparente increíble he conocido muy pocas mujeres con una piel semejante casi transparente como de Marfil era rubia de pasos muy largos y muy decididos usaba unos pantalones de satén gris plata un chemisear celeste y zapatos blancos con grandes plataformas de corcho dice Jamandrego queremos explorar esta relación entre vestirse y corporalidad como sexual y se nevita la frase de Coppi pero vestirse de mujer es porque ser mujer es solamente eso vestirse de mujer no en el sentido estrictamente de género o sexo que explorará más el mismo dramaturgo o Per Longer sino más bien en esa relación entre cuerpo y vestido ¿qué corporalidad se construye con los vestidos de Paco? este el conocerla lo primero que le llama la atención es su piel y la describe como blanca transparente y en arfil él encuentra cierta singularidad en esa piel en esa superficie a trabajar para la moda también la describirá como la mujer rubia de piel increíble y al mismo tiempo el casi descolor de su piel en las descripciones de Paco estará la ambivalencia o la descripción de los opuestos por un lado el descolor y lo que ilumina el modesto irá más allá y pensará que había dos Evas una pública masculina que se dirigía a su pueblo y otra privada y femenina una ambivalencia que se sintetizaba en el verla como una diosa abro comillas tenía algo esa mujer algo de las diosas del cine de estos días cierro comillas es decir una presencia excepcional esta descripción de Eva como un cuerpo frágil blanco y prácticamente inmaculado lo terminará de delinear Jamandreau con la figura de la muñeca abro comillas la pequeña muñeca política que él creó Juan Domingo creció como en esos enormes monstruos de las películas de ciencia ficción que se convirtió en la parte fuerte de un gobierno y de un movimiento la nombrará también como una bella figura casi de cera a pesar de esta figura tan artificial de Mónica de Cera de una estilización descomunal que el modesto la llega a comparar con blancos pájaros que se plasma en el boceto del vestido de su carrera de actriz y de primera dama ella sigue siendo un cuerpo resistible el análisis dice Paco ¿cómo explicar a una mujer que escapó a todos los moldes incluso lo que ella trazó cierro comillas Eva será un cuerpo que se sale de sus moldes en el contexto de los días previos al nacimiento del día de la libertad peronista con un Juan Domingo en crisis ella parece como una figura animalizada y bestia con sus fuerzas desatadas donde queda hecha trizas esa figura etérea de la moda leo un fragmento de Paco él vacila pero esa poseza con cara y cuerpo de Mónica sabe que no todo está perdido sabe con quienes cuenta y con quienes no y no vacila como una tigresa en celo en poner una mano en cada hombro de aquella masa de carne con ojos asustados y zamarrearlo haciéndole levantar y caer la cabeza sobre el almohadón en que se apoya sin fuerzas es el límite justo el instante exacto en que el líder vencido conoce las agallas de la mujer que tiene a su lado entonces persuasivamente primero rugiendo después todos los complejos del adolescente señalada en el oscuro villorio la actriz fracasada deja aflorar toda su fuerza la fuerza que nace de mil dolores y grita musita ruge mil veces la misma frase cierro el fragmento así la figura de Eva es una que rompe moldes que puede ser muñeca de cera y pájaro descolorida y transformarse en una tigresa sintetiza el poder de los reinos animales también de la artificialidad humana esta misma síntesis se da en el plano de la moda porque puede dejar a todos mudos con su atuendo en su primera entrada al teatro colón también visitar un asentamiento precario y embarrarse con su pueblo abro comillas al pasar alzó a un muriente chiquito y lo besó en las mejillas sus moncacines blancos se hundieron en el barro gradoso cierro comillas ahora bien ¿cómo se relaciona piel y cuerpo con el vestido o mejor dicho con la moda? según Agamben en el cristianismo no hay una teología de la desnudez sino teología del vestido la corporeidad desnuda y la naturaleza caída luego del pecado humano funcionaban como presupuesto teológico del vestido actualmente el vestido y la moda es una indecible de carne y de tela de naturaleza y de gracia la moda es la heredera profana de la teología del vestido la secularización mercantil de la condición herénica prelapsaria ahí por la frase de Agamben lo que más nos interesa de lo señalado por el filósofo es esa combinación de elementos que encuentran en la moda por un lado heredera profana de algo teológico de algo sagrado una reunión de contrarios a nada más y nada menos que secularizar la condición edénica en la moda se encuentra una serie de elementos que ya no la hacen una simple práctica económica y superficial sino que reúnen una serie de elementos como la carne la tela la gracia al indagar sobre Eva y su moda nos permite acceder de otra forma a la singularidad de ese cuerpo inserto en esa temporalidad dice Hamandreau sobre Eva no había detalles de buen gusto pero ella lo llenaba todo con su atracción a los pocos minutos todo me pareció muy lindo hasta sus pantalones de satén que nada tenían que ver con sus zapatos de corcho para el modisto su sonrisa era cautivante e iluminadora sonrisa que se daba mientras revisaba su placar el que colgaban varios tapazos de piel largos y cortos zorros planteados zorros azules y nutrias nos interpele esta presencia el animal devenido piel de abrigo lo animal no es nuestro tema de análisis aunque si nos parece relevante rescatar que al animal le parece como una figura complementaria a la hora de construir la de Eva abro comillas era sensacionalmente auténtica y le daba todo un enorme valor afectivo aunque las cosas no tuvieron valor material así en sus britinas entre porcelanas de cereza y limos ponía pajaritos embalsamados que la gente le regalaba cierra comillas entre sentido la mirada de Paco resalta la singularidad de Eva como ilumina y transforma con su presencia y sus gestos y como es alguien que trastoca el valor de las cosas al mezclar los animales embalsamados con porcelanas europeas Eva le ha dado una importancia sensible a los vestidos como un ser público cuando prepara su gira por Europa la mujer que una vez quiso ser estrella renace con los preparativos de su viaje la ropa importa mucho las joyas la fascinan que ella considera que se debe dar una imagen de un país joven y rico dice Jamandreu para Jamandreu hay una doble transformación en Eva a medida que va ganando responsabilidad y ejerciéndola en el gobierno por un lado el traspaso de Pájaro Blanco y Mónica de Segra a Tigres en Cero y por el otro de una diosa de actriz de cine a una figura lisa y austera que su vez está relacionada con un cambio de género abro comillas a medida que avanzaban sus años la esencia masculina y viril de Eva Perón se iba evidenciando hasta en el aspecto físico el progresivo de espojo de joyas peinados y lujos en sus vestidos daba paso a una sobriedad que en realidad le sentaba mucho mejor cierro comillas la partida y la inmortalidad de Eva que le voy a apurar un poquito a medida que se va acercando al fin de Eva también ella considera lo mismo para su vestir que de un modo ya es una acción corporal y pública por lo que hemos desarrollado y a su vez un gesto afectivo abro comillas a las mujeres que ella considera más cercana le va regalando vestidos y recuerdos costumbre que le seguirá casi diario en los días que aún le faltan vivir cierro comillas en los últimos días previo a su muerte se suceden las últimas transformaciones de Eva ya no del arteficio en lo animal o del femenino en lo viril sino un cuerpo protésico abro comillas se levantó su peso no alcanzaba ya los 40 kilos cuando el 4 de junio de 1952 hace su última aparición en público el amplio tapado de visón cubre el aparato que sostiene su cuerpo en el coche que a marcha a la gira de constitución cierro comillas la excepcionalidad del cuerpo de Eva permanecerá aún cuando ella no sigue con vida abro comillas el 26 de julio de 1952 desaparece físicamente envuelto en una mortaja lila con orquídeas en sus manos largas filas interminables filas de gente como nunca se vio en el mundo dice adiós al cuerpo embalsamado el mito más grande del siglo cierro comillas Eva es esa combinación que menciona Paco entre fragilidad y fuerza irresistible que después de muerta intentaron capturar la desnude de Eva nunca es alcanzada en cuerpo que a pesar de todos los desvejamientos permaneció como un cuerpo con gracia Eva Perón será reconocida como excepcionalmente como quien batalló contra el cáncer y la difamación de su reputación desde el antiperonismo luego de su fallecimiento por más de 20 años su cadáver será un territorio de lucha política y vital dice Paula Cortés y Martin Cohen el hecho mismo de morir se resignifica en lugar de ser un pasaje de la vida y la muerte se convierte en un pasaje de vida a la inmortalidad es decir un pasaje a una forma de la vital intensificada y definitiva consideraciones finales a lo largo de este texto hemos intentado mostrar cómo se operan cambios en Eva desde Jamán Andreu desde lo artificial y lo animal más allá de sus cambios hemos querido señalar cómo por el modisto se entreteje una relación excepcional entre piel y vestido como lo puede expresar el dibujo con que iniciamos evita ir animal y fuerza fragilidad y prótesis a través de sus vestidos que en algún punto se confunden con ella misma es por esto que sus prendas dan tanto valor simbólico al bebo de su fallecimiento porque a pesar de que ella haya desaparecido físicamente quedaron rastros de su gracia en esos objetos hay un traspaso de la vitalidad del impulso de vida en su enfermedad en ese apil transparente a esos vestigios cierro con Jamán Breu que dice raros hados le dan vida y ella parece querer beber hasta la última gota de esa copa de vida que se va me gustaría compartirles un una una imagen más que es esta bueno era un vestido con el que ella va al teatro Colón pero me gustaba ese ese borroneo que hace Paco Jamán Andreu en ese vestido para pensar para seguir pensando esa relación entre cuerpo vestido piel y enfermedad cuerpo y enfermedad con ese con el que perdón yo estoy viendo yo estoy viendo solo el menú no sé si yo lo abrí ¿se ve el vestido o no? lo veo solo la carpeta a ver ahora es que tendrías que compartir otra pieza distinta a la que está supongo a ver ahí sí ahí sí gracias bueno ahí mostrar en ese en ese vestido como ese ese borroneo que hace que con un grafito calculo Paco para para pensar esto como con su cuerpo iluminaba todo ah bueno eso perdón ahí la la inexperticia con con el compartir pantalla gracias Ceci bueno si ya terminaste entonces dejamos un tiempito para preguntas y sojealo yo mientras leías Dani me acordaba de este libro de cámara que no sé si lo lo tenés él hace una lectura de la foto esta de Eva con con un mucho menos la amorosa con el con el saco este con las no me sale la palabra que parece que darle un ancho y qué sé yo como una serie en tres imágenes de Eva junto es una lectura también del del pelo medio de ninfa que tiene combinado con ese saco claramente grande y va de ahí al cuento de Perlanger no me lo acuerdo bien porque no me detuve tanto en eso pero está muy buena la lectura si querés después te la paso porque son diez páginas de una cómo se llama el libro libro de restos épicos no sé si se conseguirá muy fácil yo no me acuerdo dónde lo compré porque es de libraria no suena tanto de verdad de una si no lo consigo fácil te pregunto si me pasa hay que decir sobre la novela que leíste es chilena la novela puede ser sí 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 es chilena bueno y el Tita acaba de ganar también que no lo dije premio film de literatura muy merecido mucha plata también está editada por Eterna Cadencia bueno acá no lo comenté pero hay una especie de la imagen es un poco tétrica la novela no es tan tétrica como la imagen pero bueno hay como un cuerpo con dos pares de brazos ¿no? sí de hecho el Tita tiene la novela Lumpérica que es una de las más también bueno también se conoce por pareja de Zurita de San bueno bueno si no ¿puedo? hola sí sí no importa que no me vean estoy oscura mejor que no me vean estoy en entre en la tarde de casa bueno felicitar a la mesa todos realmente bueno Mario yo no conocía nada así que fue muy revelador de la este personaje que trajiste Barrett me quedé re enganchada voy a ver si si consigo algo para leer no sé si se consigue este Dani yo había leído tu abstract así que conocía por donde venía tu exposición y me sorprendió muy gratamente como a partir de esa propuesta inicial hiciste un trabajo hermoso este y Ceci que te vengo siguiendo en tu en tu cambio en tu tesis y demás este bueno me entraste ahora en una zona que no venías trabajando me parece por lo menos no tan directamente entonces tengo varias preguntas no sé si varias preguntas algunos comentarios que van pueden ir para los tres y uno más específicamente dirigido a Ceci que es ¿te dicen Ceci? por ahí te molesta que te diga Ceci ¿está todo bien? bueno que bueno no podía bueno primero la obra de Diamela digamos establece una serie digamos ella misma ¿no? con sus otras novelas porque siempre está el tema de la enfermedad ¿no? los hijos enfermos las madres las madres que menstruan que abortan qué sé yo es uno de los grandes ejes de de la obra de Diamela ¿no? pero cuando vos leías esta hiciste la lectura de Impuesto a la carne primero una cosa que me surgió a partir de algo que yo estoy pensando ahora y justamente lo primero que escribí tenía que ver con Evita ¿no? y con dos cuentos de la literatura nacional uno de David Viñas ¿no? ¿no? del entierro de Evita y otra es la reescritura de ese cuento por Fowill pero que en realidad refiere al entierro de Perón ¿no? y esta pregunta digamos en ambos digamos está presente tal vez no es un tema que a ustedes les interese pero a mí sí me interesa pero como lo mencionaron sobre todo Ceci el tema de cómo representar la multitud ¿no? creo que al principio sobre todo Ceci vos entrabas por ahí ¿no? y después ya por una cuestión justamente problemática respecto a la literatura porque yo trabajo también con otros objetos como artistas plástico trabajo a un artista argentino de apellido Weissman que tiene justamente una serie que se llama Multitud ¿no? y la multitud prolifera chorrea se derrama digamos ¿no? en términos visuales y cómo lo resuelve eso la literatura bueno son preguntas que me hago y que comparto con ustedes no para que me contesten sino justamente porque porque estoy dialogando con lo que estoy pensando yo ¿no? justamente ahí después te tenés que detener si o sea porque bueno la plaza pública y todo eso que aparece en Diamela digamos en algún momento hay que hacer un enfoque y un recorte y evidentemente pasa por el cuerpo ¿no? de determinados personajes ¿no? entonces ahí hay como esa tensión entre representación y proliferación de la multitud digamos y después un enfoque que en este texto de Fowle que yo les mencioné justamente el personaje es como una especie de periodista fotógrafo que el procedimiento es el encuadre el corte porque es imposible representar